Buenas noches. ¿Luz Adriana o Luciana? Bueno, en Pereira me bautizaron Luciana, pero aquí en Medellín me he conocido como Luz Adriana, entonces eso es una controversia, pues aquí no sé cómo llamarlo, pero a mí me encanta Luciana. Has participado en dos eventos del tango, contame cómo te fue. Bueno, yo llegué aquí, esta es la tercera vez que yo vengo, la primera vez que vine aquí a la ciudad de Medellín, vine y participé en el festival interpacio de Tango, llevaba apenas seis meses cambiando tango, y solamente llegué hasta la semifinal, luego al año siguiente, es decir, el año pasado vine nuevamente, y llegué a la final. Y este año nuevamente, pues por bien me presenté, estamos en eso de seguir. ¿Con qué tango te presentaste? En los diferentes testámenes. Sí. En el primer año me presenté con Andate con la otra, en el segundo año con Y Todavía Te Quiero, y en este año con el tango, ahora no me conoces, ahora no me conoces. ¿De qué parte eres? Yo soy de Ríos, 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 y llevo alrededor de diez años viviendo en la ciudad de Medellín. ¿Y acá continúes a Medellín? Cada año vengo a Medellín. ¿Por la época de tango? Por la época de tango, por la presión de tango, pero pues a mí me encantaría estar aquí más tiempo, y recibir más indicaciones. ¿Y también en Pereira cantaste también en lugares de tango? En Pereira trabajó con el señor Quichero, él tiene un negocio, él es muy conocido en Pereira, le es en San Cocho. ¿Y cómo llama el negocio? Tango Vivo. Queda en la 35-12, en Pereira fue quedado, porque yo no lo sé, tiene un señor 35-12, y pues una mejor selección de música, y los mejores eventos. Allá pues, va gente de muy buena calidad, y entre ellos, tú y yo, ahí llega el invitado, y hacemos el mano a mano. Y hace poco, antes de venir pues para Medellín, y se hizo el mano a mano de Norma Ferrer, que venía de la ciudad de Argentina, perdón, del país de Argentina. Y con Luciana, de Pereira, mano a mano, viernes y sábado, y fue un ton de éxito en Pereira. ¿Qué te gusta más cantar? ¿Tango o música tropical? Es difícil. A mí me gusta todo. Aprendí a amar el tango. Aprendí a amar el tango. Yo soy de esas personas que siempre le han gustado los temas de despecho. Sin decir, pues que les contó al respecto a la música popular, yo no llegué a cantar cuando inicié, cuando inicié mi carrera. Pero pues me di cuenta que no, yo lo vi. Buscaba algo que hablara también de esas, de esas historias, de esas vivencias. Y gracias a un amigo, Rubén Echeverri, muy conocedor, muy conocedor del tango. Pues me encaminó, me encaminó por el tango, y descubrí que el tango es un género particular, muy hermoso, y que decía, decía las letras con más estilo. Y por esa misma razón decidí encaminarme por el tango, y dar un género. Me parecía a mí que el tango era como, como algo. Como un género, no está, pues digamos así. Entonces, como, es lo mismo. El peregrino es lo mismo que el cantante popular, que canta música de Darío Gómez, y todo eso, de Francia y de Dora Libia. Porque una que canta tan, o sea, de Francia y de Tanto es el género. Y eso es lo que más me seduto del tango. De los tangos que has escuchado, ¿cuál te gusta más? Que te guste más cantar. Ahora no me he conocido. Sí. Con Efe. Sí, con Efe. Y de los cantantes, o mujeres que canten tango, ¿cuál te gusta? Tinta Merero. Tinta Merero. Tinta Merero ha sido una de mis grandes maestros. Libertad a la Marte. Su cuerpo, ¿verdad? Libertad a la Marte. Entonces, me hacía más que ella. Marcó una época, marcó un género, un estilo. Entonces, son mis maestros. Y de ellas aprendo un día bien. Bueno, Luz Adriana, muchas gracias por esta notica. Mandarle pues un saludo a los tangueros de Medellín y el país. Bueno, un saludo enorme. Que el Señor los bendiga. Y sigamos enamorados del tango y de Medellín. Bueno, muchas gracias. ¡Vamos! 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 Andate si quieres, si quieres no me importa nada. Allí tienes la cuerda por ahí te puedo decir, pero tenerlo en cuenta lo bien que me he formado. Lo mucho que esta negra por no llegó a sufrir. Yo me lo imaginaba y alguna vez su sueño, si va a venir abajo, se va a derrumbar. La ciencia es el destino y me quedaré sin dueño, así es la suertecita de la pesada cara. Andate con la botana, dejate con mi perro, tus ojos me lo dicen lo que te pasa con vos. Ella será más linda, ella será más buena, desde hoy en la verdad no hay nada entre los dos, llévate lo que es tuyo. Aquí tenés mi mamito, el taraje y la camisa que ha traído la lucha, llévame todo, todo, menos el retratito del último y ese marido tuvimos que llorar. Andate si crees que ya hemos terminado, la verdad en esta pieza con este azul que va. Donde llena de besos, una desgraciada, donde yo tengo un hombre, un hombre de verdad. Hace lo que me guste, cantarte en ecuacate, me quita lo que trae, porque ya lo verás. ¿Quieres que prenda el fuego? ¿Quieres tomarte un mate? ¿Cuándo quiero verte? Así después te vas. Llévate lo que es tuyo, aquí tenés mi mamito, el tarajillo y la camisa que abajo de la lucha, se mató un cómodo, como siempre el retratito del último y ese edad tuvimos que llorar. Se dice que soy fiel a mi camino a lo mal Tengo que soñar que crememos como un rey de mi padre Y para esto no irse, mi pareces confiamos La figura no me ayuda y me voy a solucionar Si chacan con la nariz, con Pedro, con Juan A mi alma de mí, no sobras de escar Que se cancilla, la leña perdí, se me cancilla Si ven, o si voy Se dicen muchas veces No son más que el culpado de teresa Porque pierden la cabeza, ocupan los herpes Yo sé que hay muchos que desprecian como en mí No son más que el culpado de teresa de mi amor Y no se ha gustado, se me rega su suspiro Que se me ha sido mi rogueso a planta Porque yo no soy pegas No, 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 no Que me supo a un momento Que de la pobre de yo se lo sé Y a la madre de ti, de que di a pelle Podrán de sí, podrán hablar Y murmurar, y rosa Pues la fe anda que Dios perió Mucha mujer La envidia, una invidia Y murmurar que me creía Porque modesta Yo soy así Y ocultan de mí Oculta el que yo, voy con los consellados de saber que son los flores que pueden ser tratados y supe y así que un cambio de un poco distinto bien para los que no sé que soy chueca. No me avisten de mis hombres, los hombres en un peligro, la voz de donde andar, la pinta, la voz, critican si ya no hay que beber bien, se digan si voy, si le digo, o si voy, se les emocionan. Son las que faltan a Teresa porque tienen la cabeza ocupándose la evita. Yo sé que muchas que no expresen un pañer en suspiro, yo sé que cuando mías le habían mojado y más en el hacer revidas y sus tiros, Así que te ha sido un milagros hablando con temoros y feas. No vamos a ver, que me suba tu boca, no me deja de ser. Que te amo, yo solo sé que te amas, el fin de lo que te te acerque. Toda vez sí podrán hablar, que murmurada, rasgada. Mas la fea que Dios creyó, me lo impidió, me lo impidió, y no habrán que me creyó, porque toda esta siempre tu vida, yo soy así. Muchísimas gracias. Ahora no me conoces. Te borro mi caritud Y aunque dejes mi alma a tu Para no poder ser mi culpa Te voy a estar con el dolor Algún día llorarás Como el baño que me haces Te busques y darme más por cariño No me conoceré No se cuida con mi corazón No se cuida con mi corazón Como vos lo haces conmigo No mandarse que es con nadie Los tarde fue mi engaño y ayer De mi castigo Yo no sé cómo para expigir Este asomlo en mi presencia Yo me extrañaba esta ocasión Que me iba a salir de reír Y se hizo triste esa ilusión Y ahora lo que todo haces Me borro roto y te atendú Y aunque dejes mi alma a tu Para no poder ser mi culpa No me encuentro nuestra cobertor Y algún día llorarás Todo el baño que me haces Te busques y darme más por cariño Y ahora no me conoces Te busques y darme más por cariño Y ahora no me conoces ¡Bien! 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 Sufre y se destruza Se prega Que uno se entrega Sin corazón Precio de castigo Que uno entrega Por un beso de noche Un amor que no engaño Has sido ya de amor Y de chandar Tan, tan traición Si yo pudiera el corazón El corazón Si yo pudiera Por un beso Que eres imprescente Es posible Que a tus ojos Que me brindas Su cariño Los cerrarán Con mis huesos Sin pensar Que eran como Esos actores Somos los perversos Los que pudiera vivir Si yo tuviera El corazón Y el mismo Que el Su felicidad A aquel Que ayer Lo desco Son Que la madre Que Que no Nacía Tu ilusión Para llorar Como Amor Pero Dios Te puso En mi camino Sin pensar Que ya Escuidarme Y no sabré Como Querer Déjame Que llore Como Aquel Que sufren Vida La tortura De llorar Subió Muerte Puro Como Solo Sabía Salvar Nuestra 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 Si yo Tuviera Corazón El Més No Creer En ti Si Olvidar Aquel Que Ayer No Es Tu Son Mi Ángel Me Me Abarazaría Tu Ficción Para llorar Tu Hino Cada vez Que te tengo En mis brazos Te tiro En tus ojos Te escucho Tu voz Y que pienso En vivir En felices Y en pago De todo Lo que hago Por vos Me pregunto ¿Por qué No termino Con tanta Amargura Con tanto Dólo Si a de un lado No tengo Destino ¿Por qué No me arranco De fechas De amor ¿Por qué Si me Y si no Tres Si Tres Y si Y si Tres Y si Tres Y si Tres Me aponeto por vos, y me aposquea por vos, es mayor nada más. Y por qué no me calma en brazos, me abrazo tus brazos, y si no me quieres. Por qué no me calma en brazos, por qué no me calma en brazos, me aposquea por vos, y si no me quieres. Gracias por ver el video. Y hoy querés que me olvide de todo, cerrando mis ojos, atrándolo. Vos me has hecho mucho más, te he apurado y me mentirás. Quiero tanto, 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 todo lo que podías. Me parece todavía, te puedo perdonar. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero tampoco saldrá más. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero tampoco saldrá más. Te callás, aunque sé lo que digo, porque puedo meditar lo que sigo viendo, porque ahora no sos mi tormento. No sos mi locura, ni quiero tu amor. Vos me has hecho mucho daño. Vos me has hecho mucho daño. Vos me has hecho mucho daño. ¿Qué podrías? ¿No te parece todavía? ¿Qué te puedo perdonar? No, serás como un herida para el resto de mi vida, pero jamás, jamás, serás como un herida para el resto de mi vida, pero jamás, jamás. Muchas gracias.